Mi nombre es Diego Roldán Silva, soy residente de tercer año de cirugía general. Vengo desde Trujillo, Perú. Estoy realizando la rotación de cirugía de trauma y emergencias. Me gustó mucho el enfoque diagnóstico y el plan de manejo que tienen de las distintas patologías del trauma. Definitivamente es una rotación que todo cirujano general debe considerar en su formación. Lo más provechoso diría yo de la rotación es la oportunidad de estar en contacto quirúrgico, hacerse cargo de una cirugía y pues sobre todo llevar en el día a día la evolución del paciente quirúrgico crítico, ya que recordemos que el trauma a la vez que es polisistémico, que engloba todos los aparatos y sistemas, pues termina siendo en su gran mayoría bajo un manejo en la unidad de cuidados intensivos. Y es a su vez la distribución de la rotación lo que nos permite hacer el seguimiento y darle un buen destino a nuestros pacientes. A todos los amigos y compañeros, no solo de Perú, creo que también de Sudamérica y probablemente también de Europa, es una rotación, como ya lo dije, que debe considerarse en transformación de todos especialistas en cirugía general. Los invito acá a la ciudad de Cali, es una ciudad muy bella, con un clima muy cálido, pero sobre todo donde uno tiene la posibilidad de entrar en contacto con el paciente de trauma, conocer el enfoque multisistémico del trauma, darle manejo al trauma, uno mismo ser partícipe de una cirugía y sobre todo llevar la parte posquirúrgica, el manejo posterior inmediato, que no es muy común, creo, en otras ciudades. Acá la casuística es muy elevada y el profesional en formación se puede aprovechar mucho de esta consideración muy peculiar de la ciudad de Cali. ¡Gracias!